Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video sobre casas inteligentes, la app tuya y como puedo crear rutinas en Edge of Docs. El objetivo general de este video es poder enlazar una cinta LED que ya tengo añadida a tuya Smart. En el video anterior de este bloque se vio como se puede añadir a un dispositivo Edge of Docs de Alexa. El objetivo específico está mal escrito ahí, la app tuya Smart crear una escena para encender y apagar la cinta LED. O sea, dentro de Smart tuya vamos a crear una escena para encender una y apagar otra escena. Y en la app de Alexa, crear una rutina de voz, rutina de voz para encender y apagar la LED. Por ejemplo, en este caso Alexa apaga cinta LED. O Alexa apagar luz de cinta LED. Entonces, esos diferentes términos los vamos a añadir cuando hagamos la rutina de voz y se va a ejecutar en este caso, se va a ejecutar la escena que está dentro de la app Smart. Toda esta información estoy en un curso excelente que les voy a recomendar sobre casas inteligentes. Lo que es un curso básico, es un curso completo de domótica que se ve en los diferentes dispositivos. Se enfoca principalmente en la app tuya y por supuesto con Alexa y Google Home. Es un curso completo, les voy a compartir el número telefónico. Aquí yo estoy suscrito, veo los videos, también tienen presencial, online, los cursos, etc. Los recomiendo, son excelentes, van a tener un orden y van a poder aprender bastante. Aquí está su servidor, les comparto mi número telefónico. Si ustedes quieren implementar algún tipo de proyecto, me pueden contactar, sea de cámaras, videoporteros, lo que es de domótica. Está formado para poderme es yo hablar y decirle Alexa apaga cinta LED. O Alexa apagar luces de la cinta LED. Son unos comandos de voz que se le va a dar Alexa. Pero el primer paso que debo de hacer es crear una escena dentro de la misma app tuya. Ya lo debes de tener ya instalado. Pero vamos a crear una escena para poderla, esa escena o esa función llamarla así, llamarla desde Alexa para que se ejecute. Nosotros normalmente pongo mi hogar, voy al apartado de escena, tengo las diferentes escenas ya operativas, me voy a ir a la parte superior derecha al más y tengo tres opciones. Crear escena, le voy a poner si es una condición y que hago después. Esto es un if o un si y esto es lo que va a ejecutar. Yo al presionar tocar para ejecutar, me sale esta opción, me sale ejecute. Como solamente voy a afectar a la cinta LED, yo le voy a decir controlar un solo dispositivo. Un solo dispositivo. Me va a salir todos los dispositivos que tengo activo o están enlazados. Tengo cinta LED, enchufe y sala interruptor cocina. Voy a hacer clic en donde dice cinta LED cocina y me dice cómo quieres hacerlo funcionar. Entonces yo le voy a indicar que lo voy a hacer funcionar como forma de un switch. Al poner un switch, él me va a indicarme, vas a encenderlo o lo vas a apagar. Entonces sería necesario realizar una escena de encendido de ON y una escena de apagado de OFF y le vas a presionar. En este caso yo le voy a poner OFF. Cuando yo le diga Alexa apaga esta escena y le va a poner OFF. Le pongo siguiente y finalmente me dice si el switch va a ser OFF. En esta escena le pongo siguiente y le pongo guardar. Aquí está la función, le pongo guardar. Me dice que le ponga el nombre. Yo le puedo apagar, sería una función o lo puedo la otra función o la otra escena viene a ser encender. Aquí yo ya lo tengo la primera etapa. Entonces en la primera etapa lo que voy a hacer o lo que vas a hacer es crear una escena dentro de la app tuya. Ya la debes de tener añadida en este caso en Smart tuya. La segunda etapa es como yo encuentro o como hago el comando de voz para poder ejecutar la encendida o la apagada. Vamos a crear una rutina, les doy un atajo. Cuando voy a utilizar el comando de voz que es este símbolo y cuando ya se cumple la condición Alexa hará lo siguiente. Lo vamos a encontrar en hogar digital dentro de ambientes. Dentro de ambientes son aquellas funciones, aquellas escenas que se han elaborado o se han ejecutado, se han creado en lo que viene a ser Smart tuya. Tengo la interfaz, por lo general me sale lo de la casita, me voy al último icono y me dice aquí, me va a salir crear una rutina. Entonces voy a poner en el más, en la parte superior, crea una nueva rutina, está dividido en tres partes. Nueva rutina, cuando y Alexa hará lo siguiente. Cuando va a utilizar este casillero, cuando yo voy a utilizar un comando de voz, Alexa enciende cinta LED cocina, por dar un ejemplo. ¿Qué es lo que hará? Yo voy a ejecutar la función que ya existe y fue creada anteriormente en Smart tuya. Voy a seleccionar hogar digital y cojo ambientes. Entonces me voy a rutina, recuerden que tenemos aquí selecciono, me voy a rutina, en rutina me voy más rutinas, presiono el botón, aquí están todas las rutinas ya creadas, presiono el botón más. Y aquí está la interfaz de las tres áreas. Puedo cambiarle el nombre, yo le estoy poniendo encender cinta LED, puedes apagar cinta LED. Y aquí es cuando voy a utilizar el comando de voz. ¿Cuándo? Tienes muchas opciones, pero yo voy a ejecutar cuando es voz. ¿Cuándo? Es voz. Para que puedas habilitar. Y aquí te va a salir para que le pongas las diferentes frases. En este caso, yo le estoy poniendo encender cinta LED, enciende cinta LED, encender luz cinta LED, etc. ¿Cómo tú utilices la terminología más común para hacer encender o apagar? Voy siguiente. De igual forma, si vas a hacer apagar, deberías de crear una rutina para apagarla. Una rutina para encenderla y para apagarla. Entonces, como estoy encendiendo y dice añadir acción. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a añadir hogar digital, ambientes y están todas las funciones que ya creaste anteriormente con o dentro del Smart tuya. Aquí tengo la función, encender cinta LED. Si yo voy a apagar, le voy a dar las instrucciones de voz, apagar cinta LED, tengo que coger la función apagar. Si lo voy a encender, tengo que coger la función encender. Y entonces me dice, cuando estoy usando un comando de voz, por el icono que te das cuenta, y estás utilizando lo del ambiente, ambiente, encender cinta LED. Y le vas a poner guardar. Nada más. Y entonces, haciendo un resumen, para poder enlazar ya existente cualquier tipo de dispositivo, yo primero debo de crear una escena. ¿En dónde? En el mismo Smart tuya, si vas a utilizar Global Link, si vas a utilizar Sound Off, Next, creas ahí. En Alexa, en la app de Alexa, ya tienes que haber añadido el skill, para que pueda pasarse. Todas las funciones que vas creando, él la va leyendo, 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 y lo va a ir almacenando en ambiente. Ahí va a ser tu base de datos en ambiente. Entonces, creas la rutina en Alexa, te vas a hogar digital, te vas a la carpeta, llamémoslo así, ambiente, seleccionas y pones grabar. Tendrías que crear, es una rutina para encender y una rutina para apagar. No te olvides de estos excelentes materiales del curso que estoy metido, ingresando. Esto es muy completo, vas a aprender muchas cosas, desde subir persianas, bajar cerecianas, motores, etc. Muy completo, y cómo lo vas a enlazar o hacerlo funcionar con Google o con Alexa. Espero que te haya gustado este pequeño auditorial. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.